¿Quién es el más flaco? Sí, gracias. Sí, yo no le hago ese abuso a nadie. Yo me pongo un suéter, por lo menos. Eso no se le hace a nadie. Como seno morado. ¿Por qué te lo hagas, chaval, chaval? ¡Ay, chaval! El reloj es a prueba de sucio. ¡A prueba de agua! ¡El reloj! ¡El reloj es a prueba de sucio! ¡A prueba de agua! Para que no me vea mucho la barra. ¡Chilo! Chile seguro no merece tan buen muchacho. ¡El reloj, chilo! ¡El reloj! ¿Está bien? No, no se dañe toda la llave. Yo tengo el que yo, yo lo platico en un cotilla también. Por favor. Estoy le hablando a quien le hagan. A ti no te has rompido una buena vez. Pero, pues, te digo que me la cifeta, pero no te has rompido una vez. ¡No te has rompido! ¡No te has rompido!